Bueno, yo creo que durante toda esta campaña se ha hablado muy, muy poco de ciencia y me parece que en ese aspecto él va a tener un reto. Se están disminuyendo sustancialmente los recursos para hacer ciencia en Costa Rica y eso creo que debería ponérsele atención. Yo creo que el principal reto del nuevo gobierno está muy ligado, no tanto en crear simpatía con la gente, sino más bien en áreas débiles que está actualmente el país, como salud y educación, principalmente en el área de salud por cómo quedó el país en este tema y creo que si lograr los esfuerzos y el apoyo de lo que es la asamblea, iba a poder salir adelante, yo tengo bastante fe en este nuevo gobierno. Yo pienso que la gobernabilidad y lograr una agenda de consenso, sobre todo que tiene una minoría en la asamblea legislativa. Bueno, yo creo que el principal reto está en conseguir que se haya consenso para poder establecer leyes y proyectos. Pues actualmente los gobiernos nunca llegan a nada porque siempre se quedan en discusiones y no salen adelante las leyes. Terminar con la corrupción y dar cuenta por los dineros utilizados por el gobierno, desarrollo de infraestructura vial y un poco más de apoyo en educación y ciencia. Muchas gracias a los tres. Gracias.